Después de una durísima eliminación en la Copa de Francia, el PSG volvió a disputar un encuentro de la Liga 1, esta vez con el vigente campeón de Francia, el Lille que no es ni la sombra de lo que fue en la temporada pasada. 1-5 en casa del Lille fue la victoria del PSG que por fin después de mucho tiempo muestra una cara diferente e ilusiona su afición con su fútbol, todo esto a pocos días de disfrutar la ida de los octavos de final de la Champions ante el Real Madrid. Doblete de Danilo Pereira, Kimpembe y golazos de Messi y Kylian Mbappé para completar la manito del PSG al Lille. Los locales descontaron a través de Sven Botman, de esta manera el PSG suma 3 puntos y se cambia el chip justo 9 días antes de enfrentar al Real Madrid. En la Liga de Francia han venido mejorando sus números, lleva 2 goleadas a jornadas seguidas, 4-0 ante el Reims y ahora 1-5 ante el Lille de visita. Y justamente hablando de lo que se viene en Champions, el Madrid por otra parte ha venido de más a menos. En los últimos encuentros le está costando sin Benzema en cancha, recientemente también eliminados en la Copa del Rey ante el Athletic Club y esta jornada salvaron la fecha gracias al golazo salvador de Marco Asensio al minuto 74. Un partido bastante cerrado para el equipo de Ancelotti que tuvo que esperar 74 minutos para gritar el único gol del partido pero que les permite ampliar más la ventaja en la tabla tras el empate del Sevilla. Ahora están líderes con 53 puntos a 6 unidades del segundo que se queda con 47. Betis tiene 40 tras la derrota ante el Villarreal en esta jornada y el Barça termina en zona de Champions con 38 puntos y un partido menos. Finalizamos contándote que la Senegal de Mané se impuso en la final africana ante la selección de Egipto de Mohamed Salah. Lo más destacado de los 90 minutos fue el penal tempranero para Senegal que tras una recomendación de Salah su portero se lo atajó a Mané que tiró a matar. En los 120 minutos que se jugó no hubo goles y se tuvo que llegar a la tanda de penales donde se definió con un fallo de Egipto que pegó al poste y una atajada de Mendy que finalmente fue la figura en la final. Mané fue el encargado de marcar el último penal y de esta manera le da al primer título la selección de Senegal.